Ahí se está grabando Ahí está Bueno, vamos a repetir para la grabación de la clase Básicamente lo que vamos a ver Hoy en la clase Va a ser el uso De estos elementos Que son los que comúnmente se utilizan Para trabajar con los formularios La mayoría de los que tenemos acá Son los que generalmente nos vamos a encontrar Al momento de aborcar un proyecto No necesariamente son todos Pero la mayoría de los casos Siempre vamos a tener En algún proyecto que ingresemos un texto O en la mayoría Que utilicemos un campo de mail Para subir un archivo Para seleccionar entre una varias opciones Con los radio buttons El combo de selecciones es muy usado Generalmente es lo que yo más he visto Para poder mostrar varias opciones Cargadas desde algún tipo de servicio El data picker también Pero bueno La mayoría de los elementos Que vamos a utilizar O que van a poder utilizar De acá en adelante Son estos ¿Existen otros? Sí, existen otros No están en esta lista Bueno, por una cuestión De que quisimos acortar un poco Pero pueden llegar a utilizarlos Si le encuentran una utilidad Para un proyecto Que ustedes tengan particular O más adelante Cuando armen el proyecto Para el trabajo final O en el mismo parcial Seguramente se van a encontrar Con Con otros Que pueden llegar a generar Mayor utilidad Que los que tenemos acá ¿Sí? Pero estos son los que Comúnmente Utilizamos Acá en el código ¿Sí? Que van a ser seleccionados Fíjense Que la mayoría Son entradas ¿Sí? Y que tienen definido Un tipo ¿Sí? Yo creo que esto Ya lo vimos No recuerdo Pero creo que sí Vimos algo de inputs Pero bueno Lo vamos a refrescar Un poco Para aquel que se olvidó Porque ya pasó Como un año ¿Sí? Así que bueno Vamos a volver a verlo Generalmente Lo que son inputs Los que nos permiten Es interactuar Con el usuario El usuario puede ingresar Un valor ¿Sí? A través de este input De diferentes formas Los cuadros de textos Son del tipo text ¿Sí? Fíjense algo interesante Utilicé acá Un atributo Que es placeholder El placeholder Lo que me va a permitir Es poder Fíjense que yo escribo Y desaparece lo del fondo ¿Sí? Generar esa marca gris En el fondo Para indicar A qué corresponde esto ¿Sí? Por ahí hay muchos Que le sacan el título Y dejan solo el placeholder Y hay uno Bueno Que son redundantes Como yo Que ponen el título Y el placeholder abajo ¿Bien? En el Fíjense que el que tenemos abajo Es de tipo password La diferencia con el input De arriba Es que este me permite Ocultar Los caracteres Que yo voy ingresando ¿Sí? Pero a nivel Funcional O a nivel de atributos Son los mismos Atributos ¿Sí? Bueno El cuadro de archivo Básicamente es un tipo file Bueno El archivito no le mola Que Básicamente Lo que hace es Permitirme ¿Sí? Almacenar Un archivo Ya más adelante Vamos a ver Cómo utilizarlo Cómo leerlo Y guardarlo ¿Sí? A través De Lo que tenemos cargado En nuestra computadora ¿Sí? Es un cuadro De Archivo Un cuadro de carga Que normalmente se llama ¿Sí? Después bueno Tenemos otro Input Que es de tipo mail Que básicamente es similar al text Y al password La única diferencia Que cuando nosotros Hagamos una validación Ya vamos a ver Cómo validar con HTML5 Va a validar Que el mail Tenga la estructura Por ejemplo Nombre Arroba Dominio Punto com Por ejemplo Entonces cuando nosotros Querramos validar Ya Si es de este Tipo de input Automáticamente La validación En el require Me va a decir Si es válido O no es válido ¿Sí? Esa es básicamente La diferencia Con los que tenemos arriba ¿Por qué generalmente Ponemos text Password Email Si podríamos Tranquilamente Hacer un text Y al resto De alguna forma Con JavaScript O otro lenguaje Darle la misma funcionalidad Porque básicamente Lo que hizo HTML5 En este último tiempo Es tratar De que todos Esos usos comunes Que se le dieron Al input text Convertirlo ¿Sí? O trabajarlo De tal forma De que El intérprete Que tenga De Macscript El browser Pueda hacer Lo que normalmente Uno haría Con JavaScript Como por ejemplo Validar el mail Ocultar Los Los caracteres Con el tema Del password Bueno eso Generalmente lo que hicieron Es Bueno esto lo usa Mucho la gente Los desarrolladores Constantemente Están haciéndolo Entonces directamente Generemos dos tipos De archivos Dos tipos de inputs En los cuales Agreguemos Tanto lo que es La parte de mail Como lo que es La parte del password Si No les quiero mentir Ahí les digo En que año Se agregaron Creo que a partir Del 5 O si no Es del 6 No del 5 Creo Ya estaban disponibles ¿Sí? De igual forma Sepan que a medida Que va evolucionando El MX script O sea Van teniendo nuevas versiones Se van agregando Nuevas funcionalidades Que facilitan Mucho más El tema del manejo Con Con los formularios Y los diferentes elementos Cosa a tener en cuenta Recuerden Siempre que cuando Están haciendo O armando un formulario Y aplican Este tipo De De tipos Para la redundancia Como password Email O otro Que es muy reciente Verifiquen Que el usuario Que esté utilizando Su sistema O su desarrollo Tenga una versión Compatible de browser O de navegador Para que pueda Correr ese formulario ¿Sí? Ha pasado Millones de veces A mí me pasó Un montón de veces Que yo lo he probado A mi computadora Ha funcionado perfecto Pero en la del cliente Me ha venido Me ha dicho Mirá No están dando Y fui Tenía un Windows XP Con un Mozilla Firefox Del año De ¿Vais a ver cuándo? Y obviamente No tenía Una versión actualizada De JavaScript En la máquina O en el browser Y no podía Trabajar con este tipo De formularios ¿Sí? Entonces siempre Tengan en cuenta eso Que Lo que vayan A desarrollar Se adapte A lo que tenga El usuario Y sea compatible Porque en muchos casos No lo va a ser ¿Sí? Si es algo de la web Que es público Para muchas personas Háganlo con la última tecnología No hay drama Pero si es para un usuario Específico Y tareas específicas Traten de ver Cuáles son los equipos Y Verifiquen Si es óptimo Trabajar con tecnologías nuevas Con tecnologías viejas Y en el caso Que trabajen con tecnologías viejas Si va a poder correr o no Y demás ¿Sí? Bueno Aparte de esto Tenemos otro input Que es Del tipo date Que básicamente Es el que vieron recién Que lo que me permite Es seleccionar Una fecha A ver si Lo ponemos Paralelamente Acá Bueno Vamos a ver Con farfax ¿Sí? Tipo date Que lo que permite Es seleccionar ¿Sí? Una fecha En particular Bien Después tenemos abajo Lo que son los Checkbox ¿Sí? Y los radios Que básicamente También son dos tipos De input ¿Sí? Pero Tienen la particularidad ¿Sí? De que Cuando lo veamos Van a tener dos estados ¿Sí? Seleccionado O no seleccionado ¿Sí? No sé si recuerdan Cuando vimos En Python El tema de los checks ¿Recuerdan? O no recuerdan Bien Sí, quería saber Si recordaban Y si Alguno me podría decir Cómo era el tema De los values Si recuerda Qué pasaba Cuando yo chequeaba Un checkbox Con el value Del check Están muy silenciosos todos Miren que están siendo grabados ¿Cómo, profe? Perdón ¿Cómo andas, Carlos? Si recuerdan O sea, vamos a ser un poco más claros Con la pregunta ¿Recuerdan en qué estado? ¿Sí? Estaba el value De un checkbox Cuando yo lo chequeaba Y cuando no lo chequeaba ¿Era true o false? Exactamente Sí Sí, sí, sí Bueno, en este caso Es lo mismo Maneja estados Estados Bulianos ¿Sí? En el cual Estén casi estado No Activo Por así decirlo ¿Sí? Bueno, en este caso El radio button Tiene la particularidad De que Si yo Le establezco Por ejemplo Uno El mismo nombre Sí Pero Fíjense Les cambio El value Vamos a Fíjense una cosa Solo Me va a dejar seleccionar Uno de los dos Y yo cuando envíe Los datos Por ejemplo Si envío esto Se va a enviar por acá arriba Fíjense El radio Es igual a uno Pero si yo selecciono el segundo El radio El radio Es igual a dos ¿Sí? Entonces cuando sean Selección Cuando sea una selección Múltiple ¿Sí? De varios valores O sea Cuando sean Opciones De un solo De En realidad Cuando tengan que seleccionar Un valor De varios Options ¿Sí? Que sean del mismo Atributo Les ponen el mismo nombre ¿Sí? Y le cambian los values Y automáticamente Lo que va a hacer HTML Es Seleccionar Únicamente uno ¿Sí? Entonces Pueden Alternar Entre cada uno De los De los radio Utons ¿Sí? Y elegir el value Que necesiten O el valor Bien Vamos a dejarlo como Radio el nombre Radio Así les queda esto Bien El combo de selecciones Básicamente Lo que hace es Utilizar No un input Sino Un tag Que se llama Select ¿Sí? Donde vamos a poner El nombre del select Que básicamente va a ser Todo lo que contenga Y adentro Lo que vamos a ir listando Son options ¿Bien? Entonces yo para ir agregando Las opciones Directamente agrego Con el tag option Y voy a tener Una particularidad En cada una de las opciones ¿Sí? Lo que voy a tener Dentro Del tag option Va a ser lo que se va a ver Visualmente En el Elemento de selección En el combo ¿Sí? Y después Voy a tener Otro atributo Que va a ser el value Que básicamente Va a ser el valor Que se va A A setear O a O que se va Sí A setear Cuando yo seleccione Esta opción ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando haga clic En perro El combo Combo Se llama combo Va a tener El valor 1 ¿Sí? Cuando yo haga clic En gato El select combo Va a tener El valor 2 Cuando yo haga clic Empírico El select combo Va a tener El valor 3 ¿Sí? Entonces Fíjense Que lo que van a poner Dentro del options ¿Sí? En lo que es la parte De HTML Va a ser Lo que se va a ver Y en el value El valor Que va a tener Cada una de esas opciones ¿Sí? ¿Quedó claro? Más o menos Bien ¿No? Sí, profe Ok ¿El resto? Sí, profe Todo bien ¿Cómo andás Leo? Hace mucho que no te escuchaba Bien, profe Desde la semana pasada Ambos Leos Bueno El otro elemento Que nos queda Es el botón ¿Sí? Que básicamente El botón Va a tener La particularidad De que Podemos O sea Antes se utiliza El input submit Pero bueno Como es más bonito Y es nuevo Usamos todos Botón Básicamente Es un botón Y lo que puedo Llegar a hacer Es Modificar El contenido Del botón Adentro de los tags ¿Sí? Y a su vez Me va a permitir De que si yo Tengo un formulario Como es esto Adentro de un tag Form Yo automáticamente Cuando haga clic En botón Me lo va a enviar A una URL Que yo indique ¿Sí? En este caso Bueno No indique ninguna Queda acá nomás Pero fíjense Que si yo hago clic Me envía Todo lo que son Los valores Por la URL ¿Sí? Si yo no Si no estuviera Dentro de un form No debería enviarse Quizás Estas nuevas versiones Si dejen Pero No debería pasar nada Ah Perdón La clase está Dentro del form Bueno No importa Si yo le hago clic Fíjense que no pasa nada Porque no está Sobre Un formulario ¿Sí? Esto se utilizaba Antes Bastante Ahora ya Ni se usa Casi Porque antes Lo que se hacía es Por ejemplo Que yo quisiera mandar Todos estos datos Vamos a mandar por Get Application Era Esperen 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 No No A ver Esperen Un cachito Bueno Básicamente Antes Action era Gracias Gracias Fer Básicamente Lo que se hacía Antes Ahora ya casi Ni se utiliza Es Al formulario Nosotros le indicamos Con qué método Va a enviar esos datos Si es Get o Post ¿Sí? Y le decía Le indicábamos un archivo Entonces lo que hacía Por ejemplo Le vamos a mandar a Google Es Enviar esos parámetros ¿Sí? A una página en particular ¿Sí? Y esa página Lo que hacía Es tomar esos datos Y En base a esos Esos valores Que enviábamos Hacer algo Ahora ya ni se usa casi Se hace todo En una página ¿Sí? Simple Pero bueno Seguramente se van a encontrar En el caso De que puede llegar a pasar Fíjense que si yo hago clic El formulario automáticamente Me va a dirigir a Google Y va a mandar Estos parámetros ¿Sí? Se sigue haciendo Y quizás sí Yo vi algunos scripts En PHP Que todavía lo hacen Pero Generalmente ya Ya ni se usa Enviar por formulario Bien Bueno Lo dejamos Al action En el mismo Ah Otra cosa que Se puede llegar a hacer También con el El formulario ¿Sí? Nosotros Si querés Quisiéramos Dentro de nuestro sitio ¿Sí? Ir a Sería como Focus No sé la palabra Hacer focus Sobre algún elemento En particular Podemos Utilizar lo que es El hashtag ¿Sí? Y indicar el ID Por ejemplo Por ejemplo Que yo quiera Sobre el botón Vamos a poner ID Botón Entonces le pongo Hashtag Botón Y acá lo que va a hacer es En teoría Debería Ir hacia el botón Ah Espera Era ¿Por qué? Si no va a ir al index Bueno el botón está muy bajo A ver ¿Cómo lo podemos hacer? Si hago clic Que subo entonces Para que se den cuenta O vamos a buscar A ver Una página larga Infobae Siempre Infobae Para que se den cuenta Lo que les digo Vamos a buscar un ID No sé si estos ID Son autogenerados Pero por ejemplo Acá Fíjense que tiene ID Uy Está bien adaptada Che Qué bonito Cuando le pagan bien A los desarrolladores Por ejemplo acá Si vamos a Che No hay un ID Que podamos Trackear acá Si no son todos Nombres seguramente Generados Por ejemplo Query Tockel Entonces yo le digo A mi formulario Ese es Para verlo después Que vaya HTTP 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 2. 2. 3. Lo que debería Es bajar Hasta esa parte Si no funciona Bueno Ya vemos Fíjense No está llegando A ningún lado Ah Esperé Ups Que no lo actualicen Ahí está Vamos Ahí lo mando Infobae Y debería bajar A query toggle Pero no baja Debe cambiar Debe cambiar El nombre Voy Debería funcionar Llamándolo así O A ver Ah está bien Bueno No importa Pero básicamente Funciona de esa forma Ustedes pueden indicar Que vaya Hacia una ID En particular Poniendo el hashtag En la URL Si Vamos a dejar acá Si las dudas Un botón 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 Listo Bien Estos básicamente Son los elementos Con los cuales Vamos a trabajar Si Hoy vamos a hacer Unas pruebas Y vamos a ir viendo Otras cosas Un poquito más Movidas Pero básicamente Nos vamos a encontrar Con todos estos elementos ¿Sí? ¿Alguna duda Sobre algún input En particular? Si No Los entendemos a todos Profes Ya vamos a tirar Un ejercicio Vamos bien Profes Bien Genial Bueno Miren Qué bonito Que me quedó El formulario Del login Bueno Ese formulario Que ven ahí Tiene una particularidad Muy interesante ¿Sí? Va a ser un formulario Que Hoy vamos a utilizar Un ejercicio Práctico Pero básicamente Lo que les quería mostrar De este formulario Es uno de los atributos Que también podemos Llegar a utilizar A la hora de manejar Valores En el formulario ¿Sí? Cuando nosotros Querramos ¿Sí? Que se envíe Algún dato O que cuando yo Presione un botón Valide De que esos datos Sean correctos o no O estén completados o no Podemos utilizar En cada uno De los De los tags El atributo Que es Required ¿Sí? Básicamente El atributo Required Lo que nos Indica Es que Si o si Ese Ese input Tiene que tener Cargado datos ¿Sí? Que si no No me va a dejar pasar A la otra instancia Fíjense Si yo por ejemplo Quisiera ingresar Bueno Acá ya estuve trabajando Bueno Y Porque Le vamos a cambiar El nombre Tengo que trabajar Más con los espacios Pero le vamos a cambiar Login name 2 Por ejemplo Fíjense Si yo quisiera mandar Me indica Complete este campo ¿Sí? Por ejemplo Voy a poner Usuario Quiero mandar abajo Complete este campo ¿Sí? La única forma De que se mande Es que los dos Estén completos Y ahí se mandó Bien Esto lo podemos utilizar Para hacer por ejemplo Logins O para Que cuando el usuario Rellene un formulario ¿Sí? Complete todos los campos De ese formulario Acá En adelante Esto lo pueden hacer Con 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 JavaScript Legacy Que estamos viendo ahora Pero De acá Más adelante En lo que es React Vamos a utilizar Otro tipo De valiadores ¿Sí? Lo más probable Es que utilicemos Formix Pero sepan Que De una forma sencilla Como para ir aprendiendo A validar formularios O para salir del apuro Pueden trabajarlo Con HTML ¿Sí? Bien Este formulario Que tenemos acá Ahora se los voy a pasar Porque Vamos a hacer un ejercicio En un ratillo Esperé un cachito Ahí se los mando Se los mando por WhatsApp Así Todos tienen conectado WhatsApp web ¿No? Sí, profe Tenemos conectado Ahí se los mando Esperen un cachito Eh 2020 Ok No sé si es ¿Qué es? Ah, una bici Archivos Bien Ahí se los mandé Guárdenlo Ténganlo Bueno Bueno Listo Con eso Ya tendríamos Una parte vista De lo que serían Los formularios ¿Sí? Y de qué forma Los vamos a poder Trabajar con Con Javascript ¿Bien? Bueno Ahora vamos a entrar A lo que es La parte de eventos ¿Sí? Para darle un poquito Más de dinamismo A estos formularios ¿Sí? Y trabajarlo De una forma Un poquito más Dinámica Los eventos Que vamos a ver Ahora Principalmente Van a ser dos Que es El OnClick Y el OnChange ¿Sí? Que son dos eventos Básicos Que generalmente Lo van a usar En la mayoría De las cosas Y que nos van a permitir De alguna forma Trabajar con Con estos formularios Que les comentaba recién ¿Sí? El evento OnClick Es un evento Que nosotros Podemos Agregar A cualquier Input O a cualquier O a cualquier Elemento O a cualquier Tag Que tengamos Dentro de nuestro Formulario ¿Sí? La forma de agregarlo Al evento Es Usando la palabra ReservadoOnClick Igual Y que va a ser Al momento Que yo le haga click Este evento Es muy similar Al evento click Que teníamos En En Qt ¿Sí? Bueno Es lo mismo Lo único que esto Va a llamar A una función En Javascript ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que yo cuando Abre el OnClick Igual a una función Lo que va a pasar Es que cada vez Que yo haga click Sobre este Elemento ¿Sí? Del DOM Automáticamente Va a llamar A esta función En Javascript Si nosotros Ejecutamos Esto Fíjense Yo cuando hago click Acá Automáticamente Se ejecuta ¿Sí? El comando O la función A la cual estoy Haciendo referencia Y cuando yo haga click Acá Que es un cuadro De texto También Si ustedes ven El código Lo que se hace Es Cuando esté en OnClick O cuando se hace click Abro comilla Coloco la función A la cual estoy Haciendo referencia En Javascript ¿Sí? Obviamente La función Tiene que estar Previamente declarada Entonces Lo que va a hacer Automáticamente Es que yo cuando haga click El evento Va a llamar A esta A esta función ¿Sí? En este caso La función Lo que hace Es que cada vez Que se ejecuta ¿Sí? Muestra un mensaje De alerta Que dice Hola mundo Bien Normalmente Lo que podríamos Llegar a hacer Es A todas estas funciones Incluirlas en un script Aparte Un punto JS E incorporarlas Como si fueran Una hoja de estilo Pero bueno Por el momento Las dejo acá Para que tengan una idea ¿Sí? De a qué se está Haciendo referencia Esta función ¿Sí? Como esto Podemos hacer Infinidad de cosas ¿Sí? Como por ejemplo Cuando yo haga click Sobre algún elemento Cambiar Las propiedades De otro Cambiar La estructura De mi DOM O sea De todo lo que es La parte De la página web O cambiar Un tag en específico Con una idea Con una idea En específico ¿Sí? Para hacer eso Lo que vamos a utilizar ¿Sí? Es algo Que se llama El get element By id ¿Sí? ¿Qué es esto? Es un método Que me va a poder Permitir Extraer De todo El archivo HTML ¿Sí? Algún Elemento En particular ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si yo Por ejemplo Quisiera Por ejemplo Que yo tuviera acá Un cuadro de texto Con el id Texto ¿Sí? Y quisiera Traer El valor De ese texto Lo que voy a hacer Es llamar a document Get element By id O sea Traeme Element O sea Del documento Traeme elemento Con esta idea En este caso Es texto Fíjense La idea es texto Entonces Traeme ese elemento Que básicamente Es este ¿Pero qué me vas a traer De ese elemento? El value ¿Sí? Entonces Cuando yo quiera Hacer referencia Algún elemento Particular Dentro de todo Mi documento Lo que voy a usar Es document Get element By id ¿Sí? Existen otros Como por ejemplo Document Element By nombre ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? By name Por si tomo Varios elementos ¿Sí? Porque hay elementos Que pueden Compartir id Entonces Puedes traer varios ¿Sí? Por nombre De clase Etcétera Nosotros El que vamos a utilizar Hoy Va a ser por id ¿Sí? ¿El documento Sería el El html? ¿Se refiere al documento? Exacto Sí El documento Donde se esté ejecutando Ese javascript En ese momento ¿Sí? Entonces con eso Nosotros podemos Hacer referencia ¿Sí? A un elemento En particular De nuestro body O de nuestro archivo ¿Sí? Fíjense algo interesante Yo en esta En este html Lo que está haciendo Es Cada vez que yo hago Clic En el botón ver Con click En el botón ver Que es este Me va a llamar A la función Con click event Que es esta ¿Sí? Y lo que va a hacer es Imprimir O mostrar El valor Del elemento Que tenga el id Texto ¿Sí? En mi documento El elemento Que tiene el id Texto Es este ¿Sí? Por ende Cuando yo haga click En ver Me va a mostrar El valor de texto ¿Sí? Texto Es esto ¿Sí? Por ende Si yo escribo Si no escribo nada No muestra nada Si yo escribo Perro Me muestra perro Si yo escribo gato Me muestra gato Y así sucesivamente ¿Sí? Entonces Lo que me va a permitir Bueno El getElementById Es poder Const Trabajar ¿Sí? Con algún valor Que yo tenga Dentro de mi formulario ¿Se entiende esa parte? Sí Bien ¿Venimos bien? ¿No? Sí Mucha confusión ¿Ya pueden tirar Un programita ya? Todos caldados Puede ser Puede ser ¿Sí? Entonces Lo que puedo hacer yo acá En vez de hacer referencia Al atributo Puedo declararle El valor Al atributo ¿Sí? Fíjense que esto Lo que va a hacer Es lo mismo Pero Setear el valor ¿Sí? En ese caso La función Que va a hacer eso Es OnClickEventSet Que es esta Y se va a disparar Ahora vamos a hablar Un poco de De disparos y demás O se va a ejecutar Como quieren llamarlo O se va a disparar Cuando yo haga clic En cambiar ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que cuando yo haga clic En cambiar Mediante el evento OnClick Se va a disparar Esta función Y esta función Lo que debería hacerme Es Setearme el value Del elemento Con el id texto En texto nuevo ¿Sí? Si se fijan acá Ahí vamos a Le pongo cambiar Y fíjense que me cambia A texto nuevo Si le pongo ver Es texto nuevo Y puedo ver esto Así Si le pongo cambiar Me lo voy a cambiar Y así sucesivamente ¿Sí? Entonces Ya con esto Pueden ustedes Leer los valores Que están ingresando En un formulario En específico Y a su vez Setear Los valores Dentro de El HTML O de los elementos Que tengan ¿Sí? Bien Bien profe Bien profe Hay una cosa En particular ¿Sí? Que Que generalmente Cambia un poco Con los eventos Es que por ejemplo La mayoría Tienen click ¿Sí? Pero por ejemplo Los select Funcionan muchísimo mejor Con el OnChange ¿Sí? ¿Qué es este evento? Básicamente El evento Lo que permite Es que yo Cada vez que Cambie El value De mi En este caso Mi select Va a disparar Este evento ¿Sí? ¿Qué va a ser esto? Que prácticamente Cuando yo Cambie entre las opciones ¿Sí? Va a disparar O va a ejecutar La función OnChange ¿Sí? Cuando ustedes Quieran Que es lo que vemos acá Enviar A la función Algo Propio Del elemento Que le está Que está Disparando el evento Por ejemplo En este caso Si yo cambio El select ¿Sí? El que estaría cambiando Es el select Y el que estaría Disparando El La función Es select Y yo quisiera De ese select Llevar algo ¿Sí? O algún valor O algo Puedo Enviar El objeto completo Del select O del elemento ¿Cómo lo hago? Directamente Con disk ¿Sí? Cuando yo hago Referencia a disk En algún evento Que esté utilizando Dentro del En algún evento Que utilice mi elemento ¿Sí? Estoy haciendo referencia Al Elemento mismo ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que cuando cambie Lo que le voy a estar Mandando Es Todo el select Pero De ese select Solo estoy mandando El value ¿Se entendió? ¿O es muy rebuscado? No, pero sí se entendió Por lo menos ¿El resto? Mazo Me perdí un poquito Con el OnChange ¿Manda a todos? Lo que es el OnChange Básicamente Es un evento Que solo se va a disparar O que solo se va a ejecutar Siempre y cuando En este caso El select Cambie de opciones ¿Sí? Ahí quedó claro ¿No? Sí Bien Yo cuando cambie Ponele que vos quieras Mandarle Alguna propiedad O algún valor propio De ese elemento Que está cambiando En este caso De este select Lo que voy a hacer es Como parámetro Le voy a pasar This ¿Sí? Sí En este caso Bueno, le paso This value Porque es el valor Propio de De ese elemento ¿Sí? Pero yo puedo De alguna forma Que cuando Dispare un evento Ya sea Cambio de click Enviar Los valores Que tiene ese objeto Al momento que cambio ¿Sí? Entonces para eso Lo que hago es usar This ¿Recuerdan cuando Hacíamos objetos? Sí ¿Recuerdan cuando Definíamos clases? Sí Bueno Básicamente es lo mismo Lo que estoy haciendo Referencia con el This Es Haciendo referencia Este elemento Bien Ahora los voy a mostrar En funcionamiento El código Y ahí se van a dar cuenta A que estoy haciendo referencia Fíjense Yo por ejemplo Tengo esto En teoría El Ahí lo vamos a poner Un poquito más chiquito Así lo ven El código acá Espérenme Ahí está Fíjense Que en teoría Va a disparar Esta function Que es onChange Siempre y cuando Yo cambie el select O sea que si de perro Por ejemplo Voy a gato Debería disparar Esto ¿Sí? Fíjense que lo que Me está imprimiendo Es value gato ¿Por qué? Porque yo lo que hago Es Cuando dispara El El evento Es enviarle Por parámetro El valor Del select Y en ese momento Como seleccioné El gato El value Que tenía Es este ¿Sí? Entonces lo que hago Básicamente Es que cuando Dispare el evento Enviar Por atributos A la función ¿Sí? El propio elemento En sí En este caso Bueno Mando el valor Pero podría mandar El elemento Enter ¿Sí? ¿Para qué hago esto? Básicamente Para Por ejemplo Si yo estoy cambiando Un select Verificar el valor Que está cambiando O que cada vez Que cambia Haga algo Con ese valor Que cambió Etcétera Se pueden hacer Varias cosas Esto es un poquito Más rebuscado Que lo que vimos Recién con el onclick ¿Sí? Pero sepan Que ustedes Cuando Llaman un evento O disparan un evento Pueden enviar Los valores Propios Del elemento Que hizo que disparara Ese evento ¿Sí? Es un poco rebuscado Pero es así Y no necesariamente Tienen que tomar Valores de otros elementos Sino que pueden Pasarles por parámetros Los del propio elemento Esto de acá Lo vamos a ver Muy poquito En el ejercicio Que vamos a hacer hoy Pero Quería que sepan Que no hay O sea Que Que se puede Pasar por parámetros Sin ningún problema El mismo elemento Que disparó el evento ¿Sí? Si lo queremos Hacer un poquito Más sencillo Esto Lo que vamos a hacer Es En vez de enviarle El mismo elemento Podría de acá Traer document Una alerta Por ejemplo Alert Document .getElementById Esto le vamos a poner Id Convictor Combo Vamos a traer El combo Y del combo Lo que vamos a traer Es el valor Bueno Lo que hicimos recién Es similar a esto Si lo Ejecutamos de nuevo Fíjense Voy Gato Me trae Value gato Perico Me trae Value perico Perro Me trae Value perro ¿Bien? ¿Dudas? No me molesta Que me pregunte ¿Vamos a poner El one click De vuelta? Si Básicamente Tienen que tener En cuenta Que cada vez Que ustedes Quieren Escuchar De alguna forma Un evento De un elemento Si Lo colocan En el elemento Que está Escuchándolo Y a qué Función Va a llamar Cuando eso Ocurra No sé Les va a salir Caro Si 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 Ya inclusive Me habilitaron La plataforma Creo que Ayer Antes de ayer Así Así que Ya voy a empezar A subirlo Ahí Y Ya les voy A pasar El repo De GitLab Bien ¿Cómo se sienten Para hacer Un pequeño ejercicio? Bien ¿Cómo ven? ¿Sí? Lo mismo Lo va a dar Sí Lo mismo Lo vamos a ver Pero Para que lo hagan Ustedes Y vean A ver Lo vamos a usar Más que todo Para ver si están Claro Los conceptos Del tema De la escucha De eventos De cómo Cuando disparan De cómo Lo están tomando Y demás Y A ver Utilícenlo Para aprender Y ya cuando Los terminen Vemos Resolvemos Dudas Y Las saldamos ¿Sí? Porque De acá en adelante Vamos a ver Un montón De handleo De eventos Así que Va a ser importante Que Que lo tengan Aprendido Bien Con el formulario Que les pasé Por WhatsApp ¿Sí? Lo que voy a necesitar Que hagan Es que Validen ¿Sí? Que el usuario Y la clave Sea Vamos a hacer así El usuario Se igual a Pepe Y la clave Se igual a Argento Y que muestren Un cartel Dependiendo Si el usuario Es correcto Que coloquen Un cartel Que diga Usuario correcto Un mensaje Usuario Correcto Y en el caso De que Este mal Errores En las Credenciales Cuando sea Errores En las Credenciales Lo que van a hacer Es Blanquear El formulario ¿Saben lo que es Blanquear El formulario? Limpiarlo Exactamente Limpiar el formulario Cuando sea Usario Correcto Van a Redireccionar A Google ¿Sí? Para usar Redirecciones Pueden usar Windows Windows Punto Punto Location Punto Href Entre paréntesis La página ¿Sí? Con esto pueden Bueno, con HTTP Y demás Con esto pueden De alguna forma Redireccionar ¿Sí? Entonces Necesito que en el formulario De login Si acceden con este usuario Y esta clave Y son correctos Muestren Usario correcto Y después Redirecciones Al tema es que Acá va a ser muy rápido Y no vamos a ver Usario correcto Aunque sí Usen un alert Para esto Y redireccionen a Google ¿Sí? Con Windows Location Href Y en el caso de que no Coloquen Credenciales erróneas Y blanqueen el formulario ¿Les parece? Bien, bros Ok Les dejo el de onclick acá Para que los tengan Y les copio Espérenme un cachito Los get element Get element Para que Para que Más o menos Clique ¿Sí? ¿Te puede pasar mejor? ¿Cómo? ¿Te puede pasar mejor? No Escríbanlo No sean flojos A ver Importante que lo escriban Porque si copian y pegan Se les va a quedar menos ¿Sí? Entonces Copiando Y escribiéndolo Los van a Lo van a interiorizar un poco más Yo se los paso No tengo otro problema Pero Después de la clase Tipeen Vamos No sean flojos Era para no dividir la pantalla Ya les saco foto Se los mando A la foto por pasapia Así les queda Ahí se las pasé por cosas Porque Las tengan en el celular Se entendió la consigna ¿No? Sí, profe Ok Bueno Yo Lo voy trabajando También En otro script Ok Ah, nunca les pregunté el tiempo ¿Cinco minutos? ¿Quince? ¿Una hora? No ¿Quién da menos? ¿Quién da más? Bueno ¿Diez? ¿Quince? ¿Diez minutos? ¿Quince? ¿Quince? Bueno A las y cuarta Entonces ¿Quin ROBERT? ¿Ichnitt? ¿Para qué? ¿Em punto? ¿Si? ¿De la mente? ¿O en Adobe? ¿No? 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 Gracias. 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 Los que quieran pueden aplicar operadores ternarios. Para ser el IF. Gracias. 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 Aclaro. Esto es cuando clickeamos, pero el evento en sí es este. Era el replace. Sorry. Ahí está. Para redireccionar es replace. El href lo único que cambia es el valor del html en el browser. Del URL. Del URL. Del URL. Del URL. Del URL. Del URL. Profe, ¿cómo era para blanquear el formulario? Para blanquearlo. Ajá. Y debería estar en los valores de usuario y clave, deberían estar vacíos. Ah, listo, listo. Sí. 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 Gracias. 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 O sea, profe, directamente ponemos el botón abajo del form. O sea, acá, en ese caso, vieron que acá tienen un... Bueno, acá yo lo cambié. Uy, la respuesta. Acá tienen un form, ¿sí? En vez de formulario, pónganlo en DIP, porque lo que va a pasar es que cuando hagan clic en el botón, el submit del botón, lo que va a hacer es ir al action del formulario. O sea, no los va a dejar salir del... O sea, va a salir siempre y cuando tenga definido un action en el formulario. Así que sáquenlo, cámbienlo al formulario y pónganlo sobre un DIP. ¿Sí? Y ahí ya les va a funcionar la redirección. Porque si no, lo que va a hacer el form es ir solamente a donde le indique el action. Por más de que tenga un ref, un window location, replace, o lo que sea, no va a salir de ahí. ¿Sí? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo vienen? Ya pasaron 15 minutos, creo. A ver si consulto... Carlos, ¿cómo venís? Estoy negando, no me estaría saliendo mucho, pero... Ya lo voy a ver. ¿Fer? Ya me va a salir. ¿Fer? Sí. En el if, ¿se pone el método? O sea, el método tiene que pasar a una variable, el document, yetElement. Podés, 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 llamarlo desde ahí. Sí, sí, tranquilamente. Yo para más orden, lo asignaría el valor a una variable, pero... Sí, ahí lo tengo. Ok. No me está tirando el event. Ok. Bueno, Fer, ya estaría. Leo. Cualquiera de los dos, o ambos. Leo. Bueno, bueno. El otro Leo. 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 Bueno, y media lo vemos, ¿sí? El que quiera mostrar, nos muestra qué hizo, bueno, yo después les muestro cómo quedó el que armé yo, y ahí se sacan las dudas que tengan y demás, ¿sí? Sí. ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Quién se anima? ¿Quién ya lo terminó? Creo que Fer era uno. ¿Alguien más? Yo también puedo mostrar algunos. ¿Cuántos? Yo no me entro al if, pero no me saca. No me pasa directamente a datos incorrectos. Los datos incorrectos. No sé qué. A ver. Ya lo soluciono con chip. No, no, no. Solucionemos entre todos. A ver, Mauri. Ahorita di para compartir. Yo lo hice, pero lo único que no me funciona cuando no me redirecciona es lo único que no me funciona. ¿Hiciste eso? ¿Hiciste eso de que no esté en el formulario? O sea, que no sea form, sino que es un div. O sea, cambio la etiqueta form por un div o nada que ver? Sí. Sí. Eso mismo. A ver. Ahí me fijo. Ok. A ver. Ok. Ah, no. Se dice, it's not a function. A ver. Ajá. Yo no guardo los cambios. ¿Para qué tengo que poner esto? Que yo estaba tocando. Ajá. Usar input document element. By name. Ajá. Lo que pasa es, ahí ponelo by ID. Es mucho. Acá. Sí, ponele el ID. Acá. Sí. Ahí, ID. Arriba ID también. Y allá arriba, que te busque los elementos por ID. Pero fíjate que es get element. Ajá. Element by ID. Y ahí. Login name2. Entre comillas doble, ponele. Por si las mosca. Ah, pero te lo está tomando el valor, ¿no? Meta login. Ajá. Un click. User. A ver. Usario. Clave. A ver. ¿Lo guardaste? Ah. Nunca lo había actualizado. Ah. Ah. Nunca lo había actualizado. Ah. A ver. Ahí está. No, dato incorrecto, me dice. Incorrectos. Y es argento, el de abajo. Bien. Ahora vamos a utilizar, chicos, una de las herramientas que les enseñé. Que son poner puntos de debugging. Así que ahí en el código lo que vas a hacer, Mauri. Ahí al inicio del código pone un debugger. ¿En el script? Ajá. Debugger. Ese mismo. Guárdalo. Ahora anda al navegador. Apreta. Apreta. Bueno, ya está el F12. Ejecutalo y ahí inicio. Eh. Ahí está. Apreta. Abajo. Viste a mano izquierda que tenés las flechitas. Eh. Ajá. Ahí. La flechita azul. Bueno, ahora arriba, mano derecha. Ahí está. La flechita azul lo que va a hacer es. Iniciar todo bien. Lo que necesitamos es ir pasando de línea en línea. Así que vas a apretar la de al lado. No, la otra. Ah. Perdón. Correlo de nuevo. Ahí está. La de al lado. La que es como esa misma. Bien. Clic. Ahora... Bien. De nuevo. Clic. Ahí está. Ah. ¿Sabés qué debe pasar? Está en la script. Primero. No, no. Que hay usuario. Es. O sea, acuérdate que las funciones. Las funciones. Toman valores. O sea, tienen variables dentro de la propia función. ¿Sí? Para hacer referencia hay una variable global. Ah. Porque el usuario es global. Deberías ponerle this. O self. No. Eh. Creo que era con this. A ver. Fíjate. Entra al... Al script. Y ahí... A usuario. Viste que está abajo. Está abajo abajo. En el if. Self. En vez de usuario. Solo. Porque no existe usuario dentro de function. Ponele this. O self. No me acuerdo. De última. Declararlo dentro de la función. Declaro esto, Pepe. Y como se lo pongo dentro de la función. Ajá. Sí. Claro. Creo que es con self. Eh... Ya te digo. A ver ahora. Le saco el de de barba. Ahí me parece que tiene que funcionar. Con self es. Sí, es self. Ajá. Bueno, a ver... O con this también funciona, parece. A ver. No. No, está ahí perfecto. Ah... Y usuario. Bp. Argento. Blablabla. Pase. User input. Ahí meten un debugger ante el if. Y veamos. Qué valores está comparando. No, no ejecutar hasta que no le hagas clic Así que no te preocupes Porque el devagar está dentro de la función Ahí se dispara Fíjate User Input Pasarle el mouse por encima User Input Fíjate que Ah, ¿sabes qué pasa? Que no estás trayendo el value Estás trayendo todo el elemento Porque eso es todo el elemento De ese elemento lo que te importa es el valor Entonces necesitas GetElementById Tanto.value Claro, yo lo iba a poner value Pero lo estaba pensando Pensaba que era para la selección No, claro O sea, ese GetElementById Te trae todo el elemento Pero vos necesitas de ese elemento Sobre el valor Sí, punto value Y ahí debería andar Saca el devagar Ahí, fíjate Ahí está Mirás Genial Bueno El resto ya Te queda Blanquear el formulario Y redireccionar Bien ¿Quién era el otro que tenía el inconveniente? Yo, profe No puedo redireccionar Bueno, Nico Ahí te doy Co-host Ahí fue Estaba por poner El punto value Y después me lo pruebo No, sí Acordate que cuando Traes el elemento por id Te trae todo el elemento Y también funcionaba Si era GetElementByName Y el punto value Debería Ahí está, profe Ahí se ve Sí Bueno Lo hice así Le puse Bien Ahí fíjate Que el problema Es el form Eso borralo No, no Lo que pasa es que Es una etiqueta form Lo que va a pasar ahí Es que cuando vos Presiones el botón Automáticamente El botón va A buscar el action Del formulario Para redireccionar Y no le va a dar bola Al cambio de href De arriba Así que Borrale form Y ponele div Y acá Y ahí abajo El tema es que se me Desaparece el botón ¿Por qué? ¿Recarga? No tengo lugar Ahí está A ver si Mete el botón Pero no me deja A ver No, o sea Es como que No es un botón Ya No, por ahí Tenés otro error Dice No se puede leer La propiedad LoginUser ¿Dónde? Ah, acá Sí, no Arriba Fijate que es Document Es document Get element By ID No form Punto LoginUser No, claro Le puse name Al form Que había puesto No Dentro de lo que es El DOM Para poder traer Los values De cada uno De los elementos Que tenés dentro Del Del formulario Usas Document Punto Get element By ID Traes el elemento Por el ID Por ejemplo Ah, sí lo había hecho Y de ahí Extraes el valor Después lo puse así Porque no me salía Punto value ¿Y qué más era, profe? Primero El get element By ID Tiene un parámetro Que le indicás Cuál es el ID Que querés traer El elemento Con ese ID Ajá ¿Qué elemento es? El loginuser User, sí Pero tiene que ser Por ID, ¿no? No sé si le pusiste el ID Ah, no Tengo que poner un ID Al este Ajá ¿Y le puedo cambiar Por name? Sí Tranquilamente Sí, eso estaba dudando Que no lo encontraba La ID Y No sabía Que había que agregar Y acá Ahí sí le pones Loginuser Entre comillas Simple o doble Y al otro también Pues el otro no No se llama así Ajá Ahí hay Entre paréntesis Comilla Login Pesable Ahí está Ahí debería Recargar la página Y tendría que Y ahí fíjate que El else También va a estar mal Ah, sí Ahora es lo mismo Que esto Sí No es doble Igual Porque estás Asignando Eso Sería uno Ellos son Los dos Hay que Blanquear Los dos Pero le dejo Un igual ¿No? Sí Es un igual Sí Sí Como normalmente Asignamos el valor A unas variables Ahí estaría Ahí debería estar Creo ¿Actualizaste? A ver ¿Actualizaste? Sí, sí Porque estoy como Estoy en un Live server Es una extensión De Visual Ah, sí, sí, sí Sí, queda un web pack Claro Sí, sí, sí Vos guardá Y te actualiza Sí, sí, sí Ah, no Me está como Tomando el else No sé Bien A ver Pepe Argento El else Lo pusiste Sí Y me deja un No sé por qué Me deja un espacio Ah, debe ser por esto Debe ser por eso Debe ser por eso A ver Ahí está Ahí está Era eso De los espacios Extraño Sí Claro, porque cuando iba por el Siempre tiraba un espacio Bueno No me hace falta el name Exactamente Ahora lo que puedes hacer Selecciona todo Control A Ah, acá es control A Creo No A Ah, control A Ah, no, tienes razón Control derecho Sí Format Selection Y ahí queda más ordenadito Sí, ahí está Y ahí sí lo podés guardar Bien ¿Alguien más? ¿Con alguna duda? ¿Alguien que nos quiera mostrar el que hizo? Carlos Fer Sí, pero No tengo trabajo Bueno Ahí te di Con Anfitrión Y a Fer creo que también Ahí está Vale Ahí compa Ok Estoy acomodando Así Ahí está Ahí está Genial Eh No, intenté hacer con las dos formas Por eso estaba ahí como Renegando Primero lo hice con if else O sea Está el formulario, ¿no? Con los inputs Y Y el botón Como había dicho usted Y le agregue la función Y después creé una variable Pero dentro de De la misma función Para no ser Tema de variables globales Después lo hice con if else Poniendo if Y comparando El nombre de usuario Con lo que nos había pedido Igual que con el password Y bueno Si me daba Me tira una alerta Y me cambia la página, ¿no? Y si está incorrecto Me tira otra alerta Y me pone los valores En los reseteos de esa forma Bien Y después con operador externo Si quería Práctica con esto Eh Bueno Es lo mismo, ¿no? Sí, sí Separado por comas y demás A ver El funcionamiento Voy a poner el pp Y voy a poner la anoma Formular el correcto Uh-huh Pp Ahora pongo la contraseña A ver Usar el correcto Usar el correcto Genial Bien Fer No sé si querés mostrar Lo que hiciste Sí Ahí muestro Dale ¿Se ve ahí? Sí, sí Bueno, yo en realidad Le puse acá el action Y Porque si le pongo div Acá se rompía el estilo El estilo Sí Lo único que había que cambiarle Creo que era el padding Que no se le había puesto Ese estilo Ah Sí, como no No lo vi Bueno, sí No hay problema Igual Debería funcionar En la misma forma Ahí están los ¿Cómo se llama? Las credenciales Este es directamente Para sacarle el El valor El value Uh-huh Y bueno, esto es comparar Y Y eso Bueno, y el clear El clear Da un clear selection Bien Para todos los inputs Sí Bien Genial Ah Uh-huh Ya hay reelección Incorrecto Bien Bueno Muchas gracias Fer Ah No hay problema No sé cómo Ah, ahí está Ahí está No sé cómo sale Bueno, básicamente Yo la La solución que di Es muy similar A la que A la que hizo Ah Carlos Sí Básicamente Es lo mismo Nada más que Mi función se llama Login Sí Cuando Dispara La función Login a través del evento OnClick Que está escuchando Lo que va a hacer es Traer el valor De usuario Traer el valor De password Que está seteado con ID Y bueno Si el usuario es PP Y el password es Argento Entonces Tira esto El alert Y el Cambia el Window Location Y si no Error en credenciales Y blanquea ¿Sí? Muy similar A lo que hizo Carlos Lo que vamos a hacer ahora ¿Sí? Y lo que van a tener que hacer Para la clase que viene Es Que la redirección Sea Sí A una página en blanco Que tengan acá mismo En el En el En la misma carpeta ¿Sí? Pero que vaya a contener Un formulario en específico ¿Sí? Ya les paso los datos Que va a tener el formulario Ahora por WhatsApp Pero la idea es que Desde este login Ya directamente Loggeemos Y entremos A una página propia nuestra ¿Sí? Y dentro de esa página Lo que vamos a hacer Es un formulario El cual La próxima clase Le vamos a aplicar Diferentes Validaciones Propias nuestras Para poder ser enviado ¿Bien? ¿Alguna duda De lo que vimos hoy? Ya con esto Tienen para hacer Un juego Inclusive No Está todo claro Inclusive Lo que pueden hacer Este script Lo pueden A ver Lo que pueden hacer Con el script Básicamente Lo pueden migrar A otro A un archivo Por ejemplo Que sea script .js Lo pueden pegar ahí Como para optimizar Un poco Y ser un poquito Más ordenados Y después Lo pueden agregar En el header O en cualquier parte Del código Entonces le ponemos Script Js Y el tipo Es text Javascript Entonces lo que va a hacer Este Meta Es Traerme El script Que tengo en la carpeta Entonces A nivel funcional Va a ser lo mismo Pero Me va a dar La versatilidad De Hacerlo un poquito Más modular Y más Sencillo Por ejemplo Pepe 1.2.3 ¿Por qué no me lo traes? A ver ahí Me faltó el punto Barra creo Link Por alguna extraña Razón Motivo o circunstancia No me lo está queriendo Traer Un cachillo ¿No era con SRS? ¿Para llevar el link? Si es SRS Tenés razón Tenías razón No, espera Deme un cachillo Hay algo que Me está faltando Creo que era con Type No, con Text No, está bien acá ¿Saben qué más me faltó? Lo que no es link Es script Acorrido Ahí estamos No, no estamos A ver si me está faltando algo No, está bien ¿Por qué me tiré de acá? Ahí está Sí Básicamente Me olvidé que era script acá Y como decía Mauri recién Con source En vez de con HRF Igualmente Sí Puesto acá Sin el script acá Debería Bueno Lo que pueden hacer Es Llamar un script A través del Meta En el header Le colocan script Ponen que es de tipo Texto JavaScript El source Donde vayan a llamarlo Donde esté Y automáticamente Si lo pusieron En el header Cuando cargue La página Carga Si Si lo pusieron Al final Cuando termine De renderizar El sitio También lo va a cargar Lo que sí sepan Que si lo ponen Al final Sí Porque pueden Tranquilamente Llamarlo desde acá Si dentro De la función Utilizan Si dentro Perdón De su DOM Perdón Si dentro De su página Utilizan Alguna función Sepan que primero Tiene que estar Declarada arriba Para poder Utilizarla abajo ¿Sí? Si no les va a tirar Error Entonces pueden De alguna forma Modularizar esto E ir metiendo Sus scripts En un archivo aparte Lo que les queda Como tarea Para la casa Para que sigan Probando es A este login Hacer que ingrese A otro sitio ¿Sí? Y en el otro sitio Pueden generar Un formulario de prueba Que ya les voy a pasar Los datos Que tienen que tener Para que en la próxima Clase Sigamos trabajando Lo que son los eventos Y cómo Interactuar Con el DOM Y los diferentes Eventos Que tenemos Dentro de nuestros Formularios ¿Sí? Dudas Hasta el momento Sin problemas Venimos bien No, profesor Todo bien Ok Bueno Si no quedaron dudas Les dejo Cinco Cuatro minutos De gracia Antes de la clase Y Cualquier duda Que tengan Me la comunican Por Por WhatsApp ¿Sí? Vienen bastante bien Así que yo creo Que ya la semana Que va Ya este ¿Cuándo tenemos? Jueves Ya vamos a cerrar Con todo lo que es La parte de eventos Y demás Y vamos a hacer Formularios un poquito Más complejos Y ya empezaríamos Con ella ¿Sí? Consejo Repasen Lo que vimos hoy ¿Sí? Ya les paso Los códigos Los subo Al GitLab Así los tienen a mano Y vayan Practicando Mucho HTML Y CSS ¿Sí? Algo interesante Si quieren ir viendo Pueden encontrar Las referencias ¿Ven lo que vimos La otra vez De Mozilla ¿Recuerdan? Sí, profe Bueno, acá pueden encontrar Referencias sobre Los diferentes Elementos ¿Sí? Por ejemplo Si yo voy a Input Me va a decir Todos los atributos Que pueden llegar A tener ¿Sí? Todos los métodos Propios Que tienen Y dentro de los atributos Son todos modificables Por Por el GetElementById ¿Sí? Y pueden llamar Tanto métodos Como Modificar atributos ¿Sí? Bueno, en este caso Por ejemplo Que tengo un button Ahí les muestro Textbox ¿Cómo sale como textbox? O text Text InputText PutText Por ejemplo Por ejemplo El mail Si ustedes van En input Mail Tiene los eventos Que tienen Change Y acá En los atributos Fíjense que pueden Setearles Estos atributos Si quieren jugar Un poquito ¿Sí? Ya vamos a ver En la clase que viene También cómo Setear el CSS De cada uno De los elementos De forma dinámica ¿Sí? Eso me olvidé Decirlas Así que bueno Nos vemos En la clase que viene Y Que descansen Y si salen mañana Salgan con cuidado ¿Sí? Chau Hablamos chicos Que anden bien Gracias a todos Chau 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 Chau